2. El presidente de la República no hará por ahora ningún ajuste ministerial. En las últimas horas había circulado la versión según la cual la ministra de Transporte, Natalia Bello, sería reemplazada por el joven empresario barranquillero Jaime Pumarejo Haynes. Los rumores nacieron en Barranquilla con mucha fuerza y se extendieron hasta círculos políticos del país. Sin embargo, voceros autorizados de la Casa de Nariño dijeron que no había ningún ajuste en el gabinete. Queda pues descartada la opción de relevo en el Ministerio de Transporte. La noticia de la continuación de la doctora Bello en la cartera de transporte es buena y es mala. Buena para quienes creen que su labor es buena, pero opacada por el vicepresidente Germán Vargas Lleras, que aparece en todas las inauguraciones de las obras. Y mala para quienes creen que la ministra es totalmente ineficiente.